Y por eso le canto así Ay María, novia mía Ay María, cuando te volveré a ver Ya me admitió que te has ido Sola y triste y que no piensas volver Ay María, linda noviazita mía Si no vuelve yo no sé qué voy a hacer Si me quedo en un rito hasta morirme de amor Al verte en mi pueblo canto esta canción Si me quedo en un rito hasta morirme de amor Al verte en mi pueblo canto esta canción María bonita María bonita Que en felicidad sería mamita María bonita Si yo pudiera malvente encontrar a ti María bonita De moriré María y no te volveré a ver María bonita Mira que lástima me da meterlo María bonita María bonita María bonita María bonita María bonita María, 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 María del alma María bonita Y si yo me muero Tamparme con un papel María bonita Dime que aseguro que no volveré a querer a otra mujer María bonita Tanto como te quería a ti María, María, María bonita María bonita Yo tengo una cosita aquí María, 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 María Gracias por ver el video.